... Inicio de las obras que durarán seis meses y supondrán una inversión de 491.000 euros... ...a la que han asistido la alcaldesa, el obispo y el arquitecto... ...que ha diseñado este proyecto de remodelación, entre otros. Con esta actuación se pretende reconstruir la calle con escaleras y rampas... ...a la manera del clásico urbanismo medieval. La idea es sustituir la escalera actual por un conjunto de rampas y escaleras... ...que han parado por un muro curvo, emule un contrafuerte... ...que dé asiento a la catedral en el plano de la ciudad. Un paso más para recuperar el patrimonio histórico de la ciudad... ...y concretamente su calle más antigua, Los Azogues. Además, este proyecto de remodelación permitirá abrir nuevos espacios en Santander... ...y seguir con la puesta en valor del entorno de la catedral. La obra en la que estamos hoy afecta a esta esquina en nordeste de la catedral... ...en donde estaba la Casa Tapón, que ahora es un jardín... ...en donde estaba este local, que era una agencia de viajes... ...que entendíamos todos que no tenía que estar aquí... ...y en donde, aunque nos lo explicará ahora Clemente, después del incendio... ...pues quedó cortado el entorno de la catedral con estas escaleras... ...que vamos ahora a modificar y a recuperar. En donde estaba esa Casa Tapón y hay ahora un jardín... ...pues tendremos que hacer atención especial a los restos arqueológicos... ...que pueda haber allí y ahora sí que se va a incorporar todo este espacio... ...al conjunto de la catedral. Veis que es un conjunto de obras que van a cambiar el rostro... ...de la plaza de la catedral, de la catedral... ...vamos a recuperar una de las más antiguas o la más antigua calle de Santander... ...la calle de los Azogues... ...estamos muy contentos y de que estas obras se puedan llevar a cabo... ...que no se podrían llevar a cabo por ninguna de las dos instituciones aisladas... ...pero que la colaboración, la colaboración frecuente, leal... ...pues va dando resultados. Además la actuación incluye una excavación arqueológica... ...de acuerdo con las directrices que hace unos años dejaron escritas... ...los historiadores ya fallecidos José Luis Casado Soto... ...y Joaquín González Echegaray... ...para intentar localizar los vestigios del antiguo puerto romano... ...y restos de los pecios de esta época.